Luis Hamilton ocupa la pole y Valtteri Bottas completa la primera fila. En el resto de la parrilla vemos Vettel, Verstappen, Kimi Raikkonen y Massa, Ricciardo, Pérez, Grosjean y Carlos Sainz, Hulkenberg, Stroll, Esteban Ocon y Alonso, Palmer, Kiviat, Kevin Magnussen y Pascal Berlein. Van Dorn y Marcus Erikson cierran la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. Bueno, allá vamos, confío, entiendo, me falles. ¡Gracias! Hemos empezado con buen pie. ¡Gracias! 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 Hemos tenido este resultado! Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí. Mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es lo que ha pasado que eventualmente su coche parecía muy cómodo en la carrera. c00 Estamos viendo es el momento del Podio y según vemos salir a los pilotos ya reconocemos el mítico mono rojo subiendo a lo más alto. Una victoria fantástica. para Ferrari.